hola caracolas bienvenidos una vez más a este canal algo más que rizos y esto es un vídeo así de esos improvisados que yo tenía necesidad de compartir con ustedes algo y es que para estas navidades uno no sabe cómo peinarse y no es este no es el peinado miren así está mi pelo recogido totalmente recogido en instagram yo puse el fin de semana mucha actividad acerca publiqué muchas fotos acerca de lo que me estoy haciendo en estos días en el pelo y una de ellas fue este recogido que para las que me siguen desde hace mucho saben de qué se trata que ponerme muchos 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 comitos y eso bueno pues vamos al gran ya he visto en instagram e igual gracias a una de ustedes uli no sé cómo se llama pero es decir el nombre espérense o lice y sí ella no muy chévere en instagram me sigue y me hizo una sugerencia de unos rolos pero que yo tenía puesto el ojo en un vídeo que he visto también y traigo yo hay que casualidad porque yo estoy por hacerme esto estos son perma rod o sea son rolitos de permanente y eso yo lo había visto bien pero yo tengo esos rolitos que no le doy uso no le doy uso miren acá en uno de los vídeos tal vez ustedes si lo han visto todos se acuerdan de estar esta carterita ahí están los rolos estos rolos yo los usaba cuando estaba en transición cuando tenía el pelo corto para agarrar esas puntas que no se quedan cuando no está en transición es bueno utilizar este tipo de rolos mostrarse es este tipo de rolos yo tengo estos más chiquitos y estos son más grandes y ellos son muy buenos cuando uno está pasando por esa época yo lo que me hacía era muchos muchas trenzas de tres y después fui viendo lo de hacer las trenzas de dos que son los llamados twist y en las puntas se abren porque el pelo está deslizado como mover a la punta como se agarra y yo utilizaba estos rolitos que también es muy bueno para aquellas chicas que me siguen que tienen su pelo lacio o lo tienen deslizado no porque aquí en este canal es para todo el mundo usted agarra las trenzas de tres o sea las trenzas de dos utilizando gel y se pone esto en las puntas pues yo voy a utilizar el día de hoy como producto este que es de la marca janet origin card solution y es el muy conocido rap and roll ustedes vuelvo y les digo si saben de mis vídeos anteriores saben que estos son de los productos que yo tengo hace siglos y que tengo que terminarlos algún día no pero le estoy dando uso y yo no compro otros hasta que esto no se termine gracias al señor ya por ahí es el que voy a utilizar ahora y voy a utilizar los retos que ya les mencioné entonces voy a mostrarles cómo está el pelo como yo voy a lograr que ese pelo quede liso como la muchacha del vídeo yo utilicé esto esto era un método de tensión que es muchas comitas muchas comitas en total tengo seis y hay un vídeo también de cómo yo me hago esto de qué se trata y también otro de cómo yo creo el método como si fuera blow out que es secarse el pelo a blower como no calando simplemente así jalando y secando por ahí voy a dejarle el vídeo para que vean cómo yo logró esto ese efecto sin la necesidad de darle calor entonces yo me voy a quitar esto voy a hacer lo que hice en aquel vídeo pasen a verlo para que sepan cómo voy a lograr tener el pelo más liso de lo de lo normal y 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí está la punta. Bueno, vamos otra vez al experimento. Yo lo agarro acá y como está agarrado el pelo, el pelo mismo como que se hace como como chiquito, me doy vuelta, me doy vuelta, me doy vuelta, y acá, y en la punta deberían de quedarse, pero ustedes saben que lo que uno ve en los videos no siempre es la realidad. Hay mucho trabajo dentro de eso y experiencia, experiencia sobre todo. Pero, miren, entonces lo que voy a hacer es que, acá, yo le voy a dar una vuelta, así, como si yo le tuviera dando vuelta a mi pelo. Y vamos a sellar esa punta, que no se mueva de ahí. Ahí está. Mira, como que ya se va a salir. Nada, te van a ver que este experimento no va a quedar tan bonito. Eso, ya no importa. De, de esto es que se trata el llevar nuestro pelo al natural. ¿Ok? Los penaditos que queremos hacernos y eso, eh, no vayan inventado. A ver si se dan, si salen como, como lo que están, lo que vemos en el video, en YouTube, que en Instagram, de las redes sociales, que aquel y acá. Se dice que nuestro pelo no se debe detenar si está seco. Recuerden que este cabello, yo lo sequé en un estilo protector y está totalmente desenredado, ¿no? Y por eso es que guardo un poco lo que es el largo del pelo. ¡Gracias! 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 Listo, me puse el mega gorro que compré, ustedes saben, compré mis últimas vacaciones y, nada, vamos a vernos mañana cómo queda este cabello. Déjenme ver cómo ahora saco esta ropa para bañarme y lavarme la cara, quitarme todo este maquillaje. Así que, quédense ahí, no se vayan. Bueno, ya ha amanecido, yo tuve que salir, como vieron, miren la temperatura cómo está, y yo ya amanecí yo totalmente tifónica. Miren lo que yo hice, me puse mi pañuelo de satín para poderme poner el gorrito de frío, ¿no? Y vamos a ver si este pelo, entonces, se secó. Las puntas se ven, se ven todavía ahí amarraditas, ¿no? Acuérdense que es la parte que yo dije que iba a salir volando, porque en verdad no está, no está asegurado. Vamos a soltar. A mí me gusta empezar siempre por detrás. Y estos trolitos tienen la peculiaridad de romper el pelo. Por eso, ahora me acuerdo por qué no lo usaba. Miren. Lo que yo voy a hacer es que los voy a soltar todos. Y así, así los, ya ustedes ven, tienen forma, las puntas no se ven tan feas como yo esperaba. Y lo que yo voy a hacer es que, como me toca ir a trabajar, yo voy a volver a ponerme el pañuelo de satín y me voy a poner el gorrito de invierno. O sea, este. Recuerden que este tipo de gorro no tiene ningún forro, nada. Por eso es bueno ponerse un pañuelo de satín. Antes de ponerse esto, porque es que este material, esto no es algodón. Bueno, si fuera algodón igual, algodón, poliéster, eso absorbe todo lo que son los nutrientes del pelo. O sea, la grasa natural y la manteca de carita que le haya puesto. Todo lo que le haya puesto se lo chupa. Entonces, nos vemos en la noche cuando yo regrese de trabajar y vamos a soltar este pelo a ver qué tal. Y si no, lo suelto mañana. Vamos a ver cómo me suena, cómo me siento y eso. Pero ya ustedes ven el resultado de hacerse ese tipo de rolitos. No sé, aquí lo ven. Miren, el pelo se ve totalmente con una onda muy bonita. Y simplemente sería soltarlo al gusto de ustedes, ¿no? Soltarlo, soltarlo para tener el mega pajón. Y utilizan una de esas raquetas. Y le dan volumen a su pelo. Yo no soy mucho de soltarlos. A mí me gusta esperar, ¿no? Algún, algún, como que el efecto natural de ese esponjamiento, de ese frizz, como que se cree solo. Por eso vamos a dejarlo así. Y vamos a soltarlo entonces en la noche. O sea que cuando yo me decido peinar, yo esto yo lo hago con tiempo. Yo me asom, vamos a suponer, yo lo hice ayer, me hice los rolitos. El día de hoy lo dejo tranquilo. Y si voy a salir en la noche, si es la cena navideña y eso, entonces en la noche yo lo suelto. Para que el pelo se vea bonito. Porque es que nuestro cabello, él es autónomo. Él hace lo que le da la gana. Y por eso yo lo dejo así. Voy a poner mi gorrito. Y en la noche vuelvo y les muestro que yo voy a hacer pollato de sal. Nos vemos ahorita. Yo sé que este video no se trata de comida, pero esto, señores. Para mí siempre lo que es el ajonjolí. Qué delicia. Yo hago con la boca llena. Bueno, vamos a quitarnos esto. Ya ha transcurrido un día. Supone que el día de ayer en la noche cuando yo regresaba de trabajo me iba a abrir los rizos. Pero, señor, la gripe me agarró. ¿Y de qué manera? A mí cuando me resfrío, casi siempre yo caigo en lo que es sinusitis. ¿Ustedes saben lo que es sinusitis? Sinusitis. Esto es un dolor que yo creo que uno siente que la cabeza se le va a explotar. Los dientes, los ojos, ¿no? Por eso ustedes me ven sin nada de maquillaje. Yo el día de hoy, jueves, yo no fui a trabajar. Yo fui directico al médico a recoger mi cargamento de medicamentos. Bueno, vamos a soltarlo. Miren, ellos están así como que en dice intacto. Por ahí se ven mis canas. Están intactos. Y me voy a poner este aceite que es cargado en las manos, ¿no? Este aceite es viejísimo conmigo. Esto es de lo que me regalaron en República Dominicana y este. De los saléan. Perdón. Saléan. Bueno, una cosita así. Solamente para evitar lo que dicen que es el frizz, ¿no? Vamos. Vamos a abrir esto. Y el aceite que huela. Ay, que colorcito más rico. Así como de salón, de belleza. Miren, yo lo voy a abrir simplemente así. Metiéndole el dedo gordo en el medio. Hay otras personas que se tomarían el tiempo y le darían vuelta para que él vuelva y coja como su, ¿no? Que él vuelva y coja su relí. Y yo no estoy en eso. Yo lo que quiero es soltarlo. Y veo aquí un nudo o algo. No, no es un nudo. Parece, pero no lo es. Sí, hay gente que usted le da su vuelta, ¿no? Para que el nariz vuelva y se forme. Yo creo que le estoy dando para donde no es. Vamos a ver. Si es para acá. Exacto. No se lleven de mí. Yo no sé de cabello. Yo, lo mío es lavarme el pelo. Hacerme mis prepu. Utilizar mis cosas naturales. Pero de peinar este cabello. No, no. Ya yo pasé esa época. Y yo resuelvo con una cola. Con unos twists. Y listo. O sea, cero complicaciones. Como le digo, yo creo que eso es en la edad. Déjenme seguir abriendo esto. Y para que el video no se haga largo, hablamos ahora. A ver si ahí pueden apreciar los rizos, ¿no? O sea, los gajitos que se formaron con hacerme ese tipo de rolos. Entonces, ahora vamos a utilizar esta. Esta raquetica. O peineta. A ver cómo le damos volumen entonces a este pelo. Así que. Ahí ven. Así está el pelo. Y ahí ustedes ven lo que me queda de tinte. Que aunque se ve que es poquito. Cuando usted ese pelo lo jala. El pelo. Se ve que lo de tinte. Es mucho. Pero yo me lo estoy cortando como siempre. Poco a poco. Poco a poco. Menos mal. Le ching de raqueta esto. Poner la cámara en su lugar. Y seguimos. Yo no soy muy experto usando esto. Yo no lo casi no lo uso. Lo que llevo de esto de cinco años. Y que es como que no me gusta. Me gusta que la naturaleza sea que haga el efecto de encrespamiento por sí sola. Pero estas rayas. Que yo no sé cómo es que hay otras personas que logran desaparecerla. Estas divisiones. Yo no sé. Yo ahí es que yo me enfoco. Y le doy un poco. Yo prefiero las manos. Y listo. Bueno. Esto era lo que quería presentarles con este video. De que en nuestro pelo podemos conseguir otro tipo de textura. Recuerden que en nuestro cabello no todas tenemos los cabellos con la misma textura. Una lo tienen más unos rizos más sueltos que otra. Y otra lo tenemos que no se nos define casi nada. Y con estos rolitos que se supone que son unos rolos de permanente. Uno logra hacer eso. Que los cabellos se ven así como un rizo. Y inclusive se ven hasta más largo. Yo dejo el video aquí. Yo una mujer enferma me tengo que tomar mi tiempo, descansar y recuperarme. Espero que el video sea de ayuda para alguien. Que le haya gustado la técnica. Que simplemente dejar que el pelo se seque de una forma estirada. Y luego hacerse rolito con algún gel. O una espuma. Que le de esa fijación. Esta. Esto que yo utilicé. De la marca Jane Carter Solution. Esto no deja el pelo duro. Pero si usted no tiene ese producto. Si no lo consigue. Si usted no tiene que invertir en el. Busquese una gelatina. O hágase el gel de linaza. Que por acá le voy a dejar el video. Usted hace su gel de linaza. Y se lo pone. Igual como si estuviera poniendo una gelatina normal. O una espuma como esta. La cuestión es inventar con nuestro cabello. Usted que tiene la. No. El tiempo. De peinarse. Póngase bonita en estas navidades. Y muestre su cabello con orgullo. Y yo me despido de aquí. Que me tengo que ir a acostar. Yo estoy muerta señores. Un beso para todos. Y muchas gracias a las que se han ido suscribiendo. El canal está creciendo. Así que espero que crezcan las vistas del video. Y para eso. Usted. Si me quiere ayudar. Compártalo en sus redes. Páseselo a su amiga. Ay mira lo que subió. Ana Ted del canal. Algo más que rizos. Y así el video. Va pasando. De boca en boca. No. En este caso. De celular en celular. De computadora en computadora. Pues nada. Chaito. Chao. Chao.